Nano Top, producción audiovisual. Te dejas tu recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial, de pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial, desde entonces no se lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal, quiero verte de nuevo por la casa, hundirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial, mánchame, de nuevo ven y mánchame, tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, 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 mánchame De tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el embrujo De tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Para el lugar Para acostarte acá Vengo y me descalzo Corre que te alcanzo Vengo y me balanzo Sobre mi me danza Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame Para el lugar Va a acostarte acá Vengo y me descalzo Corre que te alcanzo Vengo y me balanzo Sobre ti me danza